Agresivo hacia adentro, o sea, si de afuera vas hacia adentro, el balón va a tu pie y entras de cara al arco. Y creo que no llegó, que es algo que hemos hablado desde el primer tiempo, que le ha faltado a Chiazumeli. Disparo que va desviado, saque de arco. Sí, creo que estamos en la misma, en esa última jugada sobre todo. Sí, porque si controlas el balón de manera orientada, o te hacen falta, o te dejan ir. No hay de otra. La vas a terminar ganando prácticamente siempre. Martínez, Valenzuela, atrás para Araceli Torres, que bien limpiaron esa zona. Luego Casandra Montero toca atrás con Carla Martínez, y Martínez tiene ahí cerca Torres. Montero, Licha de primera, qué pelota para Caro Jaramillo, no fuera de juego. Ah, orienta Jaramillo, va Licha, va por la pelota, Licha, Licha se le fue. Ahí está Montoya, el gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! Gol con el sillo de Jocelyn Montoya. Apareció Montoya, y con el arco vacío prácticamente, no pudo hacer nada barreras. Y el segundo palo, aparece y la manda para la jaula. Uno a uno, ni yo me la creo, porque era una jugada muy, muy buena que se estaba gestando por la derecha. Y ante una arquera como Barreras, me sorprendió mucho que el balón se vaya así, pero me da igual. Me da exactamente igual. Gol de Chivas, Jorge. ¿Qué significa semifinales? Sí, qué atropellado. Después, el primero, una buena acción de Caro Jaramillo. Ahí viene Licha. Alicia Cervantes va. Alicia contra Farías. La aguantaron bien, Jorge. Decíamos, del buen control primo de Caro Jaramillo. Y después, ese rechace, ese choque que hace que le quede larga la pelota. Y después, pareciera como una pantalla no pedida lo de Alicia Cervantes, que deja que entre Montoya sola a meter la anotación. Se equivoca y se va con la jugada de Stephanie Barreras. No es queja. Qué bueno, Guadalajara con este marcador. Está en semifinales. Y acá viene la salida de Pachuca. Era merecido el gol, eso sí. Era muy merecido. Lo decíamos antes de irnos al descanso de Guadalajara, no se merecía ir perdiendo. Más allá de un error que se comete y pasa por la caja, no se lo merecía. Guadalajara ha hecho un muy buen partido. Y tú le dijiste, Guadalajara no se va a ir en cero. No, no, qué jugada estaban gestando. Otra vez se manda a derecha. Cómo arranca Caro Jaramillo, se escapa. Y luego termina cayendo el gol del otro lado con Jocelyn Montoya. Que había tenido un partido complicado Jocelyn, pero es lo que te decía. No ha sido un buen partido, pero no la sacaría del terreno de juego. Acá viene Corral, le va a pegar al arco Jarlín. El disparo sale justo a las manos de Blanca. Y hoy me parece que Blanca en esos momentos debe estar mucho más tranquila sabiendo que el error ya fue compuesto. Sí, y también tranquilo Guadalajara de que las jugadoras de Pachuca, o al menos las más talentosas, siguen sin pisar el área con la pelota. Ahora fue Jarlín Corral nuevamente 20, 22 metros de distancia y de ahí le pega portería. En eso, en eso lo ha hecho bien Chivas hoy. En mantenerlas alejadas al marco. Caro Jaramillo, ya rompió Licha, la aguanta Caro. Juega para Damaris. ¿Damaris le llega o no? Sí, sí le llegó. Va Godínez, tiene cerca a Jocelyn Montoya.